Solo me alienta el deseo divino, un placer de mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Queriendo que se compran el peligro A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo cualquier amor mía Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rincón Para un corazón preparado Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo te felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Pensado contigo Y verás Busca el colono Que se cumpla nuestro idilio Cuando se cumpla nuestro idilio Música Yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción Para decirte de corazón, Willy, nunca dejes de cantar Y esto tengo todo Soñando contigo Queriendo que se pueda nuestro idilio Y hace muy duro Volver a sentir que se esconde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se pueda nuestro idilio Deseo felicidades Aquí con esta yo me despido Que gocen las gravidades Y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ajá! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!